Yo entre febrero del 76 y agosto del 77 fui soldado del servicio de formación de defensa, me desempeñaba como administrativo, pero eventualmente en algunas ocasiones me ordenaban hacer guardia en las cárceles clandestinas. Y en esas circunstancias es que en una ocasión vi a María Claudia embarazada en esta habitación que estamos ahora. Y en ese momento ya tenía dos niños alrededor que resultaron ser Anatoly, Victoria y Julián. Y unos meses más adelante, cerca de fin de año, estando este local prácticamente vacío, en el salón de abajo donde estaba Salón, en la cárcel de abajo donde estaban antes los detenidos del primer vuelo, estaba María Claudia con Macarena ya nacida en una canastita. Y fui testigo de cuando el Teniente Coronel Rodríguez Burati y el Capitán Arau se la llevaron y fue que el Capitán Arau dijo la frase, a veces hay que hacer cosas jodidas. Entonces, a partir de ese momento, después que yo siempre decidí testificar y colaborar en estas investigaciones, tuve mucho tiempo en contacto con Juan Gelman, tratando de aportar. Y bueno, y con Macarena una vez que fue localizada y restituida de su identidad también, en las investigaciones que yo llevo a cabo para ver sobre su pasado y sobre lo que pasó con su madre. Tú y yo nos conocemos de esa época. Sí, nos conocemos de esa época. Cuando yo me fui de acá, enseguida me vinculé a actividades culturales y sindicales, porque mi cabeza siempre estuvo en contra de lo que estaba. La paradoja es que mientras tú, de algún modo, habías participado acá, dentro de un Estado represor y una dictadura, en el teatro independiente hacías el personaje de un revolucionario. Sí, sí, era una gran catarsis poder hacer ese personaje cuando hicimos dirigido por Berto Fontana La Pasión Según Nosotros.